El podio es fundamental Si, pero no todo el año ¿No? Si va a ser todo el año fondo El cuerpo se se termina acostumbrando Si Y después a disfrutar Es como el shampoo, boludo Después de pedir el shampoo Después a... Debería darle estímulos al cuerpo Si escuchara, esa frase está buenísima, está grabando Es como el shampoo Lo vas a poner Lo vas a poner Lo vas a poner El cuerpo es como un shampoo El cuerpo es como un shampoo